Bienvenidos a un nuevo capítulo más en otro freaky taker, en este freaky taker traemos el manga y único tomo de Burn the Witch, escrito por nada más y nada menos que Titekubo, el creador del Bleach, que Burn the Witch suena un poco a Bleach, así que de hecho tenía tiempo con esta edición y cuando estaba mirando los vídeos dije wow no he hecho Burn the Witch y eso que ya la tengo hace en cuanto salió lo compré, así que bueno vamos a traerlo y vamos a ver qué tal, qué tal está esta edición, tuve que releerla porque no me acordaba de algunas cosas, me vi el anime primero cómo salió y entonces pues él no varía tanto, así que vamos a darle una mirada en el interior y hablar un poquito sobre lo que trata. Bueno de esto, Titekubo dijo que era como un... pasa en la sociedad de las almas, es parte del mundo de Bleach, obviamente así lo dijo el autor, lo cual es bastante curioso que esto suceda al mismo tiempo que Bleach, el título pues es Burn the Witch, aquí dice no juzgues un libro por su portada, lo cual la portada es muy muy interesante, muy agradable, me gustó en cuanto la vi, dijo wow esto es como la esencia del del punk, de ese tipo de punk de europa europeo, me encantó por cierto, luego pues aquí nos trae por dentro un pequeño escrito, dice por fin empieza a hacerse mi sueño, mi realidad, mi sueño de poder vivir dibujando manga al ritmo que me gusta, es lo mejor. ¿A qué se refiere? Bueno, si tú lees Bleach en los interiores aquí igualmente, tenemos el autor diciéndonos qué es lo que hace, cómo le está yendo, pero también hay quejas de que trabaja demasiado, de que se enfermó, de que ya se siente un poco cansado, por eso dice que Burn the Witch pues es como que lo dibuja cuando quiere y lo hacía cuando quiso y lo sacó cuando quiso, bueno luego esto nos recibe esta portada, que es una portada obviamente complementaria, si a mí me hubieras dicho que Bleach iba a tener un arte similar, no te lo hubiera creído, me hubiera encantado ver a Bleach así con portadas completas, no me disgusta Bleach, me gustan mucho sus portadas, lo hace especial, pero ese tipo de portadas que son complementarias, sí que le dan un plus al manga, lo hacen ver más bonito de lo que es, más aquí con las protagonistas, Noel y Nini, como le dice, aquí tenemos otro de los, no sé si llamarlo protagonistas secundarios o protagonistas, que nos reciben, nos recibe una página color tipo póster, completa con los que vienen siendo los los Top Horns, que son los más fuertes de la organización en la que se disimula, en la que participan las protagonistas, y en lo personal no pude evitar relacionarlos con Bleach, Urahara, Orihime, el comandante del escuadrón 13, este me pareció mucho una mezcla entre el de el espada moreno y uno de los capitanes, obviamente esto es una clara interpretación de Grimmjow, este no lo encontré en mucho lugar, y este personaje era como una mezcla de Nemu, con un poco de seriedad de Hitsugaya, era algo así como una mezcla y un poquito de Rukia, era como ver esos personajes mezclados, realmente se me hizo muy parecidos, luego igual como siempre, pues el autor nos pone estos pequeños tipos poemas, o rememblanzas, se vuelve a repetir lo del libro de la portada, aquí nos pone, bueno, lo que es, este es, yo lo vi como un prólogo, el no jugué es un libro por su portada, luego nos sigue el capítulo 1, las brojas soplan una nueva corneta, traje Gile, ella me hace especial, si un león pudiera hablar, no podremos entender, que es el capítulo final, y aquí nos pone esta, yo creo que lo escrito, puede ser a manos del autor, y empieza la historia, con estos interiores artísticos, bueno tenemos el primer, la entrada, me gustan los uniformes, uniforme negro, y bueno tenemos aquí a Noel, él, que para todos fue como un Vyakuya femenino, Vyakuya, Vyakuya, Vyakuya y aquí nos dan una pequeña introducción, nos muestran que este chico gusta de ella, quiere que le muestre la ropa interior, y lo golpea, obviamente, era algo que no, que a pesar de la apariencia no era como que se esperara, pero bueno, fue muy divertido ver ese, ese punto, ¿de qué trata Moon The Witch?, pues básicamente son chicas que, que viven en un mundo alterno a lo que es el real, que es como el Londres inferior y el Londres superior, en el que conviven, cazando dragones, entrenando dragones, domando dragones, y hay diferentes tipos, de dragones, dragones blancos de luz, y dragones negros, en este caso ellas, está en la organización Wind Wind, que es Noel, el protagonista, y Nini, que hacen equipo para acabar con estos dragones, y aquí, ganan dinero, cazando a los dragones malos, y ganan puntos, los cuales los hacen subir, y aquí tenemos al chico este, que pues trae esa fascinación por, por los interiores de Noel, y aquí nos describen, que pues hay, hay tipos de dragones, hay dragones buenos, que sirven para el día a día, por ejemplo, aquí van a cultivar las uvas, que tiene aquí en las narices, pero en este caso, sólo ellas, sólo los que entrenan en esta organización de Wind Wind, pueden tomar, y tocar a los dragones, si tú tocas un dragón, y no eres un personal, que está capacitado para eso, te toca 100 años de cárcel o muerte, entonces, pues se da, de que hay dragones negros, que son malos, y son enviados, a defenderlos, en este caso, pues las protagonistas son ellas dos, que es una, básicamente es un Ichigo, pero yo creo que se parece, es como una mezcla de Ichigo, y la chica Baisar, la que estaba, abajo del capitán Hirako, Shinji, la chaparrita, que no me acuerdo su nombre, aquí, bueno, pues sale que pelean con dragones, y aquí, pues, Valgo, es este chico, que tiene este contacto con los dragones, que su perro se hace un dragón, que es este de aquí, Valgo, y el dragón le dice, muéstrame tu ropa interior, y obviamente sabe quién es, y aquí está la cara de, es amor puro, no puede decir que no, que no sea amor puro, pero aquí aparece mucho ella, aquí se da de que los dragones se meten a los cadáveres de los animales o de las personas también, y se hacen pasar por ellos, y bueno, cuando salen, pues su plan es comerse a las personas, y volverse, se comen, se quieren comer las brujas, porque hay un rumor que dice que si te comes a una bruja, pues los dragones creen que te hacen es inmortal, entonces, pues se trata de que si un dragón se come a una bruja, pues va a volverse inmortal, entonces se tienen que andar cuidando de que no les pase nada, y aquí vemos que son dragones negros, que son los más peligrosos de todos, y bueno, pues ya se trata de que las chicas tienen que defender a la gente, a los humanos, porque son las únicas que pueden tocar y ver a los dragones, también están las personas que son tocadas por dragones, que igual o los matan, o los cuidan, o los cuidan, ya que se vuelven como un imán de dragones, y bueno, aquí lo sale que está encarcelado, y pues de ellas los tienen que cuidar, de eso se trata este primer prólogo, todo eso ya dentro del capítulo, el capítulo 1, que es donde ya empieza todo este rollo de la historia, aquí empieza con una pequeña rememblanza sobre los cuentos de hadas, de parte del personaje Nini, y empieza a decir de que los cuentos de hadas no existen, de que la gente al final es mala, de que porque esperas algo, y bueno, aquí se supone que ella es una idol, Nini es una idol, y ella es una estudiante de segundo, de secundaria, de preparatoria, algo así dice aquí, vamos a ver, aquí dice, ella es de nivel 1, los Peeperswing, nivel 2, encargada, hay una parte donde nos decían a qué se dedicaba cada una, quién sabe dónde está, pero ella no, él es estudiante, bueno, me gustaron mucho las páginas completas, y bueno, aquí ya ponen que están buscando, esto es un dragón también, que pues tenían la orden de capturarlo, y pues van a capturarlo, ya le dan más misiones, y pues al final de cuentas, pues qué es lo que pasa con los chicos, pues que atran a los dragones, el atraer, como fue mordido por un dragón, se vuelve como un imán para dragones, entonces pues los dragones se ven atraídos y lo atacan, y pues tienen que combatirlos hasta derrotarlos, hasta hay un punto en el que él se vuelve muy, 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 atrae muchos dragones, puede atraer muchos dragones, lo cual generaría caos, entonces ya aquí nos muestran a la máxima autoridad de Wing Bin, que son los Top Horns, y aquí nos presentan a Bruno Van Knight, que para mí es Grim Joe, Roy B. B. Dipper, que para mí pues viene siendo la mezcla de esos dos personajes, luego tenemos a Quintainer, Malieve, Malieve, que para mí es una origine más atractiva, por el sentido de que anda vestido así, enseñando la ropa interior, le gusta este Trombe, Tromboge, Trombone, Tic Tacien, que pensará Kubo al ponerle los nombres, le gustaban más los de los espadas, los Azul Ivan Square, es mujer, Unidad Técnica, Sabres, cada uno tiene una unidad, Zagarin, que no se ve nunca, Harry Shike, que para mí es Urahara Kisuke, y bueno, aquí está el capitán de la de todos, el jefe, Wuofang Slash House, que para mí es Kumamoto, el de que hace Ryurin Yaka, y bueno, ya se da de que pues tienen que eliminarlo, y nos muestran un poquito de cómo llevan el día con los dragones, esta le trae el periódico, que es en la ave en la que se monta ella para volar, también los usan como de señal, para macetas, transporte, limpiadores de albercas, y todo eso, es como que conviven con los dragones, pero pues si te toca un dragón malo, pues lo atacas, tienes que atacarlo y derrotarlo, entonces ya aquí pues ya planean, se dan cuenta de que hay un problema, van a él y se descubren que es Maisie, Maisie era compañera de Noel en un grupo de idols, eran ellas dos y otras más, entonces aquí ya se sale y se hace un rollo, y resulta de que pues ella creaba un dragón, lo cual es ilegal, entonces pues tienen la misión de ir por ella, hasta que llega Grimmjow, Jagger, Jax, y resulta que, pero antes, descubren que esta chica Maisie, pues dice que Nini, que yo le gusta, y pues cuando se ve que está con otra chica, pues empieza a atacar, así como hizo a Noel, Grimmjow aparece y pues dice que tiene la misión de atacar a este chico, porque son órdenes, ordenaron su muerte por el prolibro que representa, esta parte está divertida, dijiste que te mataré, Cruz, Cruz, entonces ya pues ya vamos a ver como pues las chicas los quieren salvar a los dos, porque tanto ella como creó a un dragón, y tanto como Balto que fue mordido y convivió 10 años con un dragón, pues este tipo los quiere matar, él invocó a un dragón, en el anime creo que es, no me acuerdo si es azul o negro, o algo así, pero bueno, él es muy poderoso al ser un Top Horns, obviamente está en poderes encima de ellas, hasta que aparece este dragón, que evoluciona, como un Pokémon, evoluciona con la noche, y bueno aquí nos dicen que hay dragones legendarios, que están desde el principio antes de que la ciudad alterna, Londres Inverso, aquí nos dicen, son los dos siete dragones cuyos nombres fueron inspirados en leyendas de cuentos de hadas, se dice que existen desde antes del Londres Inverso, me recuerda mucho a lo de, si vieron el anime este de Vanitas, Altus Paris, que es como el Paris Inverso, en otra dimensión, pues algo así funciona aquí en Londres Inverso, y aquí nos presentan a los siete, que pues llevan nombres de cuentos de hadas, que es Blancanieves, Caperucita Roja, El Hacha Dorada, Burbujas, yo creo que debe ser una, como a la Sirenita por ahí, La Casa de Azúcar, Hansel y Gretel, La Banda de los Animales, esta no sé, pero el flautista de Havelin sería, y bueno, y pues aquí nos dice que es la que cambia con la luz de la luna, y solo muestra en su forma adulta durante la noche, Cenicienta, y bueno, ya empiezan a huir de Cenicienta, empiezan a pelear, a huir, aquí nos muestran un poquito de, del modo liberado, que para mí obviamente, bueno, esto ya es Grimmjow, sí que sí, no cabe duda, que es Grimmjow, por la calavera, y bueno, aquí pelean, y deciden, encontrar una forma de acabar con Cenicienta, que es rompiéndole la corona, y pues al final, alguien a la distancia lo hace, estos rostros, me encantaron verlos, de todas, y bueno, aquí este chico, pues saca de la corneta una espada, y todo se queda como que, ¿de dónde salió eso? y cuando menos lo piensa, el dragón se detiene, y pues atravesado por ese rayo, que no saben de dónde vino, y luego nos muestran quién fue, qué fue él, y al final no le dan la recompensa, tienen que cuidar de Macy, porque también fue tocada por un dragón, y pues le concierne cuidarla, y aquí nos dicen que pues este hombre, fue el que disparó, es hijo del héroe, y le hizo un pozo, por donde él disparó, y bueno, ya se queda que, el vato, pues está ahí, no él lo abraza, no entiendo por qué, jamás no entendí, porque se queda de que lo liberan, y van a seguir cuidando de él, y ahí ya llega el abrazo, supongo que en algún punto, se encariña con él, creo, creo, porque no hay continuación, entonces él le dice, que si pasó algo malo, le dice que no, algo bueno, sí, y él le dice que pues, que se alegra, y ahí termina, realmente fue un final, que no sé qué pasó, me muero por saber qué pasó, cuando lo releguí, no me acordaba, y realmente me encantó, me gustó mucho, le botiquito también agregan estos, estos patrones, de punk, en esta edición, mate, esto es mate, completamente, viene con ese separador, por cierto, que es la portada extendida, en completo, y bueno, aquí nos pone, Wine, Wing, Vine, por Tito Cubo, en la edad que esta edición, es muy bonita, quisiera seguir viendo, que sigue, no me importaría, que todos los tomos, fueran iguales, nada más que cambian los personajes, pero no sé, qué va a pasar con esta serie, lo tiraron como un one shot, como una posible historia, continuar, pero después de lo que leí, yo creo que capaz, una de dos, o no le fue bien en ventas, que por cierto, llegó a México, y otros países, este único tomo, lo vi reseñado, en otras, en otros lenguajes, en inglés, por ejemplo, lo vi, que fue donde llegó primero, Estados Unidos, y realmente, creo que, daba para más, ojalá continúe, como, por ejemplo, esta de, Eden Zero, que sigue escribiendo, el autor es historia, y a la vez, está escribiendo, Fairy Tail, la, la quest de 100 años, o, por ejemplo, Naruto, que aunque Naruto, lo cancelaron, el de Samurai 8, duró 8 tomos, nada más, es que, va a ser difícil, que este vato, Kishimoto, supera a Naruto, lo que fue, creo que incluso, Boruto, todavía no le llega a Naruto, muchos lo odian, yo también lo odio, yo no veo a Boruto, me da, me da cosa, siento que, es perder el tiempo, completamente, porque no tiene, como se dice, se vale de la, de la popularidad de Naruto, para poder darnos una historia original, entre comillas, de una forma aburrida, lo único que hacen, es meter más alienígena, alargar la trama, lo más que puedan, saltos de tiempo, supongo que los saltos de tiempo, son necesarios, en todo manga, en algo que es muy popular, y se vende, bastante bien, no, no como un, un One Piece, One Piece, tuvo su salto de tiempo, fueron como, en el manga, en el anime, que estaba yo, en el capítulo este, después de lo de Impel Down, que es el arco de, donde muere Ace, creo que es el arco de, si, Impel Down, pero no me acuerdo, como se llama después, ah, el Marineford, el arco de Marineford, donde está toda la pelea, de todos los piratas, ahí, hubo su time skip, pero aquí, en, en Bleach, tuvimos un time skip, muy, muy rápido, de un capítulo a otro, en el que, pues, estás peleando con Nightwatch, y de la nada, PUN, Ichigo ya con hijos, con hijos, y Ruke también, entonces, aquí en Burn the Witch, nos deja con este final, único, tomo tristemente, ojalá, 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 el autor pueda, traernos más, porque nos dejó muy, como que, que va a pasar, supongo que era una prueba, así como las que hacen, los actos mangakas, para ver si pega la historia, o la van modificando, y van creando algo, mucho más grande, yo creo que puede hacer, con Burn the Witch, el nombre me gusta, y bueno, tiene que ver con Bleach, aquí pasa en la sociedad, de las almas, Soul Society, ahí en un, en un cartel sale, así que, pues podemos, y el mismo autor dijo, que era el mismo mundo, que pasaba al mismo tiempo, entonces, pues nunca vimos dragones, pero yo creo que los dragones, podría ser una, similitud a los Hollows, así que, ojalá, veamos más de esta obra, no por 74 tomos, capaz unos 20, 30, pero por ahí, nos deja con ganas con más, así que, si ya viste Burn the Witch, coméntame en comentarios, que te pareció esta obra, si te gustó, o no te gustó, o que crees que hubiera estado genial agregar, a mi hubiera gustado, saber un poco más, sobre la organización, y los tops, y que es lo que aspiraba, a nuestros personajes, porque por aquí, Noel sabe que es, por dinero, y Nini es por puntos, de la organización, así que por ahí, busca ascender, y nos faltó descubrir más, yo creo que, era una prueba, y pues a ver, ojalá, veamos un poco más, que, el autor, no sé cómo vaya, a organizarse con esta obra, o si realmente, nada más la hizo, por, por hacerla, por vender, así que nos vemos, en el próximo video, coméntame en comentarios, que te pareció, cuál fue tu personaje, favorito de esta historia, a mí me encantó Noel, me gustó esa seriedad, de, de Kuchiki, de Byakuya, se me olvida, el nombre de Byakuya, Byakuya, Kuchiki Byakuya, sí, porque otro es Kuchiki Rukia, Kuchiki Byakuya, me se parecía mucho, y, pero tenía un poco de ese, de ese, ¿cómo se dice? de Rukia, un poquito de ese golpe, de, de no estás jugando conmigo, y, la otra persona, era como Ichigo, pero con la, la vicecapitana, de, de Hiraku, así que bueno, nos vemos en el próximo video, dale like o dislike, a este video, si te ha gustado, deja en comentarios, suscríbete al canal, para llegar a 200 suscriptores, no olvides que tengo el podcast, en SoundCloud, en Anchor, en Spotify, y aquí en YouTube, también como Freaky Take, así que nos vemos, hasta la próxima, chao.